de regreso con Carlos Martínez en el montículo 143 el promedio para el jardinero izquierdo Justin Bird preparado Martínez línea al prado izquierdo la bola pica de hit sencillo para Justin Bird 2.35 el promedio para Castro con 3 remolcadas al primer pillo saca rodado entre tercera y short la bola de hit al prado izquierdo se detiene en segunda Bird está de lado en la lomita el rompiente línea al prado central la bola pica de hit corta Kate Gota y los leones tienen las bases llenas sin out una bola 2 strike el conteo para Severino el batazo al prado derecho viene hacia adelante ahora se detiene el jardinero la atrapa envían al plato al corredor de tercera y va a notar Justin Bird la primera del partido elevado de sacrificio de Severino y los leones ganan 1 por 0 listo Martínez el elevado corto que la busca el tercera base le dio la espalda la bola picó de hit buen corte de espalda al home play pudo atrapar la pelota desde que picó el tercera base de las Islas Rosario en ese juego 9 primera entrada que puso el juego de una vez 3 a 0 así es después de 3 carreras también le dio bueno chequeando el swing se acaba rodado lento que tiene que atacar el torpedero la tiene el disparo a primera y los retira por la vía 63 anotó Starling Castro desde la tercera la número 2 de los leones ahí remolcada para Peter O'Brien en primera está Hudson Joe Hudson recibió boleto Torres está sacando batazo de fly profundo por la jardín derecho va buscando rápidamente el jardinero la bola se fue para la calle Ramón Torres con uno a bordo y las Islas empatan el partido a dos carreras bueno que palo aquí de Ramón Torres cayó por debajo vino por el medio en 3 y 1 ahí está el tablazo que empata el juego Torres hace unos años fue co-líder en cuadrangulares el año que hubo 4 de 4 cuando pertenecía a los gigantes del Cibao Rhys Hoskins Dylan Cousens Ramón Torres y Mark Fernández fueron los co-líderes uno en el 2018 uno en el 2019 y aquí conecta su primero en 3 años está la repetición de Sirena más de una emoción y estuvo conversando Frank González con Molina Molina que está iniciando por primera vez en la temporada él había lanzado 3 juegos pero solamente como relevista el año pasado sus 8 juegos siempre como pitcher abridora aunque no ganó fuerte el batazo por tercera la perdió Rosario le quedó cerca rápidamente el disparo ya había cruzado llegó desviado pero ya había cruzado Starling Castro así que va a haber error aquí le dio duro a la bola pero debió de manejar ese batazo el tercer avance Rosario vamos a esperar finalmente la anotación oficial del anotador ahí vemos la repetición de sirena más de una emoción de frente completamente duro el batazo pero de frente Rosario se había visto muy bien a la defensa pero aquí comete el error línea de Gita al Prado derecho para Sandro Fabián su tercero de la noche encendido ese bate estaba dando muy bien a la pelota incluyendo en el momento en el quinto episodio cuando dio el batazo por la antesala y se hizo el out el único que se ha hecho en el partido tres imparables los leones llegan a cifras dobles en hits y si bien dice el viva que la hit no gana juego es importante tener corredores en base agradecemos a todas las personas que están reportando la sintonía de todo el país disfrutando de este único juego de la actividad de hoy águilas y leones de nuevo Hernández lanzamiento batazo que la busca el segunda base el jardinero derecho la bola picó y se escapó va a anotar está el licatro y puede anotar también Sandro Fabián desde la primera viene el disparo y anotó también hasta tercera Jimmy Paredes los leones ahora están ganando cuatro carreras por dos no solo nos faltaba bateo situacional no solamente nos faltaba esa buena selectividad nos faltaba un chiste de suerte un poquito de suerte si porque el triple faltaba un poquito de suerte vino toda junta y los leones están cuatro dos delante en el marcador un batazo con ojos justamente detrás del intermedista y el primer avance corrían a la par va a golpear van a ver al intermedista y la pelota sigue se escapa hacia atrás y por eso es triple porque no hay error de nadie aquí fue un gran esfuerzo por parte del intermedista Wilmer Defoe y entonces cuando la pelota pica le da otra vez cuando la bola picó él trató de atraparla y lo que le dio con la punta del guante y la bola se le alejó a los tres preparado Nick Hernández una bola dos strike el lanzamiento abanica O'Brien y esponchado para el tercer out del himno el rodado que la ataca el torpedero González la tiene el disparo a primera llegó a tiempo el tiro por la vía 63 el out número 25 atacó rápido Eric González además esa era la importancia lo expulsó lo expulsó de juego a Kei Gota iba a lejera ahora a protestar él había discutido el el tiro que le había cantado y hay que ver y también se llevó a lejera ahora bueno si ya a esta altura lo que hay que ver que fue lo que le dio Kei Gota que lo expulsó inmediatamente cuando iba pasando de regreso al el logado el picheo dudoso en dos y nada que le cantó para ponerlo en dos y uno eso no le gustó para nada a Kei Gota bueno así que lejera discutiendo ya fue expulsado hay un out en este noveno episodio los leones a ley de dos para conseguir la victoria cortar su mala racha de dos derrotas de manera consecutiva y de paso aquí viene Peguero lento el rodado por el lado derecho la busca O'Brien arriba de la almohadilla para el out número veintiséis aquí viene Peguero le hizo swing y no encontró nada se va ponchado y de esta forma finaliza el partido victoria para los leones cuatro carreras por dos tremendo trabajo del picheo escarlata la noche de hoy solamente permitieron tres hits y ganaron el juego cuatro a dos pingaleses punto com ¡Gracias!